llegó la gloria del sabor hoy les voy a enseñar a hacer un dulce de brevas bueno acá se llaman brevas en la región donde estoy vamos a necesitar muy pocos ingredientes y como ya llega la navidad entonces voy a tratar de mostrarles comidas que son muy tradicionales este dulce es espectacular muy fácil de hacer con muy pocos ingredientes solamente necesitamos panela o piloncillo que llaman en otra parte la canela y la pizca de sal que no debe faltar en todos los las preparaciones dulces y las brevas bueno acá ya están bien lavadas tienen el agua suficiente acá hay un kilo ya las vamos a poner a cocinar cuando ellas den el primer hervor les botamos esa agua y les agregamos otra vez agua bueno miren acá ya está dando el primer hervor les voy a mostrar vean que ellas van cambiando de color y va dando como una espumita acá les botamos esta agua y les echamos de nuevo agua fría y las volvemos a poner a hervir bueno mientras ellas dan este ya es el tercer hervor de que les doy mientras tanto vamos a ir haciendo la miel entonces en otra olla vamos a colocar la panela o el piloncillo que llamamos y vamos haciendo la miel de una vez le vamos a agregar las astillas de canela bueno y acá este es nuestro tercer hervor acá le botamos esta agua y acá estamos haciendo la miel y acá tiene la canela y la panela este aroma que va soltando esto es una cosa espectacular bueno yo quiero que ustedes me digan qué dulce qué postre o qué comida para ahora para navidad quiere que preparemos bueno miren acá le vamos a hacer como una rajita así en crucecita acá en esta parte para que le penetre bien la miel y las vamos agregando acá a la miel la miel que estamos haciendo bien tiene un sabor espectacular un aroma perdón un aroma espectacular espectacular no esto mejor dicho yo sé que les queda delicioso acá le agregamos la pizca de sal que es para que realce el sabor del dulce y ya lo colocamos a un juego medio para que vaya calando despacio o sea no lo dejamos con harto hervor sino un juego medio yo sé que les va a gustar mucho espero que me digan lo preparen y luego me cuenten cómo les quedó cómo les pareció este dulce es espectacular para ahora para navidad bueno acá pueden ver que ya está está la miel de así les tiene que quedar la miel no en agüita sino en miel ya la dejan reducir otros 10 minutos y ya queda espectacular bueno acá ya tenemos nuestro plato servido deliciosísimo con un pedazo de queso bien rico espero que en sus comentarios me dejen cómo les gustó cómo les pareció si les gustó a la familia o no qué les pareció de dificultoso no no es nada dificultoso súper fácil entonces espero que me dejen en sus comentarios y buen provecho y si les gusta me den manito arriba de la gloria del sabor con mucho gusto para todos ustedes